Bienvenidos al podcast del día 6 de septiembre del 2023. En las efemérides de hoy conmemoramos un descubrimiento, o mejor dicho, un encuentro entre Occidente y Oriente, concretamente entre España y Corea. Hablamos de la época en la que el Imperio Español era la mayor potencia europea, la mayor potencia del mundo de hecho, y el cura Gregorio Céspedes llegó a Corea siendo el primer europeo, el primer occidental, en poner pie en dicho país. O sea que fue un encuentro entre civilizaciones. ¿Cómo ha sido un encuentro entre civilizaciones de alguna forma? Que por culpa de una torpeza del gobierno, lo veremos en las noticias de economía, Arabia Saudí compre buena parte de Telefónica, concretamente más del 10% convirtiéndose en el principal accionista. Y diréis, ¿por qué es una torpeza? ¿Qué problema hay? Bueno, Telefónica, que lo sepáis, que es una compañía sensible porque se emplea en defensa nacional. Es una compañía que hace actividades de defensa. Vamos a ver una noticia que complementa el vídeo que hemos hecho para el canal principal sobre el también encuentro entre Yolanda Díaz y Puigdemont, pero que no lo incluí para que no fuese demasiado largo el vídeo. Memes y reacciones al encuentro de Yolanda Díaz y Puigdemont. Por esto tendría carter España y no por el besito de Rubiales. Que por cierto, y también tengo una noticia de Rubiales, es un tema que no quería seguir tratando porque me tiene saturado y me aburre y además considero que distrae sobre asuntos más importantes, pero es que resulta que al final Jenny Hermoso ha puesto una denuncia a la Fiscalía contra Luis Rubiales y me llama la atención porque ya sabéis que el código penal, creo recordar que en el artículo 408, que puede que no sea ese artículo porque estoy hablando de memoria, dice que algo así, no con estas palabras exactamente, que el funcionario o la autoridad que no persiguere los delitos de los que tiene conocimiento estaría incurriendo en un delito. Y Yolanda Díaz se ha reunido con Puigdemont, que es un prófugo, con lo cual habría incurrido en ese delito. Sin embargo, la Fiscalía no ha actuado ahí, sí actúa contra Luis Rubiales, con lo cual uno entiende que la Fiscalía está para perseguir piquitos y no para perseguir a gente que da golpes de estado, que se lo podían haber dicho a Tejero. Para eso está la Fiscalía, para perseguir a Rubiales y no Yolanda Díaz, porque es más importante. La complicidad, las risas y el Falcon han sido protagonistas de la mayoría de comentarios de los usuarios. Sobre lo del Falcon, era muy suculenta la noticia de que había ido en Falcon a reunirse con Puigdemont y además una prueba inequívoca de que era un viaje de estado y que era en nombre del gobierno. Lamentablemente, no era verdad. Mucha gente ha compartido que Yolanda Díaz fue en Falcon, pero no es cierto. Ojalá, porque eso ya hubiese sido demoledor, pero no, no ha ido en el Falcon. La reunión entre Carlas Puigdemont y Yolanda Díaz han desencadenado una ola de reacciones en redes sociales. Por ejemplo, tenemos el comentario de Hugo. En cualquier país serio del mundo sería intolerable que la vicepresidenta del gobierno se reuniera con un delincuente golpista y malversador fugado. Aquí en España los acompaña Delsi por barajas y Yoli se va a echarse unas risas con Puigdemont. Otros usuarios se han quedado con la superficialidad del asunto y atónitos ante tanta risa destacaban la actitud de Yolanda con cada palabra pronunciada por Puigdemont. Qué gracioso le parece todo a Yolanda. Bueno, Yolanda, cuidado, Yolanda, cuidado, porque va de risas y fiesta, va de mosquita muerta, pero es igual de peligrosa y tiene mismo peligro que Paul Iglesias, pero lo disimula entre viquiños. Rubiales y Yolanda no. Con el caso Rubiales en el punto de mira algunos navegantes... Bueno, bueno, bueno. El caso de Rubiales está en el punto de mira porque así lo han querido desde la ejecutiva y porque han contribuido a ello los medios de comunicación, porque es un hecho absolutamente irrelevante y absolutamente intrascendente, pero es un buen tema porque resulta que si alguien va a Tailandia, se carga una persona y resulta que parece ser que la relación era LGTB, te lo medio defienden o incluso te lo defienden del todo y como el chico es guapete, pues hasta se fantasea y se va para allá a montar un show cuando ese es un país que se toma estas cosas en serio y no les hace ni puñetera gracia tener a la prensa y metida mediatizando un caso que es importante por la gravedad del asunto. Y eso medio lo aceptamos. Esta está bien, que habría que ver lo que hubiese pasado si en vez de cargarse a un colombiano se hubiese cargado una colombiana, que ya estaría el grito en el cielo, feminicidio, tal y cual. En cambio lo de Rubiales, que es un pico, una cuestión que es irrelevante, pero os podría mencionar más casos, como puede ser el intento de agresión en dos hermanas por una persona escarcelada por la ley Montero, aprobada con el apoyo del PSOE, o como puede ser el caso de un equipo juvenil en el que el entrenador en Sevilla se hizo pasar por una menor para hacer sexting con los chavales y acosarlos. Eso es irrelevante, eso no importa. Importa lo de Rubiales, porque encaja más o menos en el relato, porque es una manera de que puedan dar un golpe y cargarse la gente y poner a su círculo, y sobre todo porque tenían ganas de meterle mano al fútbol. El fútbol en España es casi una religión, para bien o para mal. Y claro, cómo van a dejar las feministas que eso no esté bajo su control. Ahí había que clavar las zarpas. Nada se escapa al feminismo. Pero sí que es llamativo, cuanto menos, que el caso concreto de lo de Rubiales haya sido un asunto en el que tiene que intervenir la fiscalía, que lo veremos luego, y en cambio lo de Yolanda, pues no, cuando es mucho más grave. El gobierno pide la suspensión cautelar de Rubiales por dañar la imagen de España y el mismo gobierno se entrevista en Bruselas con un profugo de la justicia. Otro usuario ha dicho, por eso tendría que arder España y no por el besito de Rubiales. Lamentablemente tenemos una de las sociedades más indolentes y pusilánimes que hay, pero también manipulables. Todo lo que salga por la caja tonta es lo que sirve al final. Lo que no se ve no existe. Si no hay tertulias y si no hay comentarios en el telediario de que algo está mal, a la gente no le interesa. Ahora, si se llenan tertulias y se habla de ello y te sale la Lisa Benny, la Cristina Fallaras y la Marta Nebot poniendo el grito en el cielo muy indignadas, entonces sí que nos indignamos y sí que salimos a protestar. Sumar el caballo de Troya, a pesar de que el entorno de Puigdemont ha evitado confirmar de quién ha partido la iniciativa, tan solo asegurando que es un encuentro muy importante, las redes han destapado el papel de Sumar en el encuentro que no consideran ocasionales y segundas intenciones. Yo en el vídeo que hice, que os recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto, comento que es cosa del PSOE, que es cosa del Ejecutivo, que es cosa del gobierno. No es a título personal de Yolanda Díaz ni de Sumar. Al margen de lo que diga luego en Onda Cero la ministra de Defensa, Margarita Robles, que salió diciendo que no era cosa del Ejecutivo. Y de hecho, con las noticias que vamos a ver ahora, vais a ver cómo es cosa del Ejecutivo. Mirad. Díaz intentó convencer a Puigdemont de que Sánchez es de fiar y cumplirá sus promesas. Si ha ido a título personal, ella como Yolanda Díaz, como la líder de Sumar, y no como una representante del gobierno y del Ejecutivo, ¿por qué hablan de Sánchez? Pregunto, ¿por qué le pide el apoyo a la sesión de investidura de Sánchez? Si ha ido a hablar de ella misma, no tendría sentido. ¿No? Y con más noticias que vamos a ver, vais a ver cómo va teniendo esta forma. Concretamente esta de aquí, que la veremos después. Moncloa dispara su optimismo tras escuchar a Puigdemont. ¿Qué optimismo? Si se supone que se ha reunido con Sumar. ¿No con todo el gobierno en bloque? Claro. Lo que pasa que la realidad es que el PSOE no se puede llevar la patata caliente de haberse reunido con Puigdemont y ha mandado a Yolanda de intermediaria. Exactamente igual que Sánchez mandó a Pablo Iglesias en su momento hablar con Oriol Junqueras en la cárcel. Decía, no, es que eso fue cosa de Pablo Iglesias, fue cosa de Podemos. Claro que sí. ¿Y por qué a los pocos meses hubo un gobierno de coalición PSOE con Podemos y los independentistas no se opusieron? ¿O por qué han aprobado la ley de vivienda del PSOE y Podemos con el apoyo de Esquerra? ¿O por qué todos los apoyos han sido? Por eso. Lo que pasa que el PSOE no lo va a hacer. Para eso tienen a sus muletas. Antes podemos ahora sumar. Díaz intentó convencer a Puigdemont de que Sánchez es de fiar y cumplirá sus promesas. Tres horas de reunión, Yolanda Díaz y Carlas Puigdemont mantuvieron una larga reunión. El pasado lunes mantuvieron la reunión en español. No la mantuvieron en catalán y gallego con un traductor de por medio. Juristas del PSOE ya trabajan en la redacción de una ley de amnistía. ¿A cuántos independentistas beneficiaría? Bien, para quien la quiera leer, a su disposición está en el medio la política online. Pero como podéis comprobar, pues ya están en ello. Ahora lo que tendrán que hacer es, a través de las terminales mediáticas afines, justificarlo. Decir que es algo de diálogo, que es necesario para limar asperezas, que con estas cuestiones se pacifica Cataluña. Y sería tentador pensar que sí. Oye, mira, hacemos esto y ya de repente el problema se soluciona. El problema es el precedente que tú sientas. Que si un político incumple la ley, no pasa nada y que la ley es sólo para los de abajo. Es sólo para los civiles. Que ellos pueden hacer y deshacer, pueden malversar, pueden liar la parda, pueden hacer lo que les dé la gana. Que la ley es sólo para los de abajo. Y no sólo eso. Lanzas el mensaje de que tú puedes llegar hasta aquí y no te pasa nada. Así que al día siguiente llegas un poquito más allá. Y un poquito más allá. Y así sucesivamente. Total, no recibes un castigo. Oficialmente los emisarios de Yolanda Díaz, a través de los que empieza a filtrarse del equipo negociador, esbozan cierto optimismo. Hablan de señales esperanzadoras y sostienen que intentaron trasladar a Puigdemont la idea de que el PSOE de Sánchez ya ha demostrado con los indultos que, pues bueno, pues eso, que es capaz de ceder ante las extorsiones y los chantajes. No es otra cosa, realmente. Que con tal de gobernar puede hacer cualquier cosa. Vox denuncia que la mesa del Congreso esconde y divide a sus diputados con el reparto de los escaños del hemiciclo. Como podéis comprobar aquí, el bloque del PSOE están todos juntos. Lo mismo se puede decir del bloque del Partido Popular, los de Sumar también. Y en cambio a los de Vox los han repartido de mala manera, por separado, dispersos en la cámara. ¿Para qué? Pues para que no pueda haber tomas de la gente de Vox aplaudiendo cuando ellos hablen, para que no puedan hacer presión, para que no puedan hablar entre ellos, para que no puedan pasarse la información. La enésima, el enésimo maltrato a Vox. Estamos acostumbrados a verlo, no solo por parte de otros partidos, incluso el Partido Popular, que debería de ser el sociológico de Vox. No, no. Por parte de todos los medios de comunicación, por parte de todo el mundo. Los del PNV todos juntitos, los de Esquerra todos juntitos, los de Vox regados por todo el hemiciclo. Cada uno en un sitio. ¿Y así cómo van a hablar entre ellos para ver qué, para las comisiones o para lo que sea? Pues no se puede. Otra más, otra más. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha criticado el reparto de los escaños del hemiciclo aprobado este martes por el PSOE y Sumar en la mesa del Congreso, a la que acusa de dividir y esconder a sus diputados. El órgano de gobierno de la Cámara Baja aprobó este reparto de escaños sin unanimidad, ya que el PP se abstuvo al considerar que no sigue criterios objetivos. Bueno, pues el PP no vota en contra porque ¿pa qué? No, pues lo mismo que lo de cederle uno en la mesa. ¿Para qué? Los de Sumar tienen dos. Vox ninguno. El diseño finalmente aprobado reserva el bloque de la izquierda al PSOE, salvo 10 asientos para Junts y el grupo mixto, mientras que el tercio de la derecha lo comparten PP y Vox y como no hay hueco para todos, parte de sus diputados son desplazados a las filas superiores del quesito central y las principales filas de esa parte central del hemiciclo se las reparten Sumar y Bildu y el PNV y Esquerra. Claro, los socios de gobierno, o lo que se entiende que serán los socios del futuro gobierno, bien cómodos en primera línea y los de Vox al gallinero, donde mandó Pablo Iglesias a Tania Sánchez. Y continuando con otras noticias, esta es interesante. Moncloa dispara su optimismo tras escuchar a Puigdemont. No quiere elecciones. Esto ya lo comentaba antes. Si supuestamente el PSOE no ha ido a negociar nada, ya ha sido cosa de Yolanda, de Motu propio, que es lo que dijo Margarita Robles. Otra mentira más. Bueno, no mentió, cambió de opinión. Ya lo sabéis, que cambian de opinión, que no mienten, que van a mentir ellos. El gobierno ve un discurso light y posibilista de Puigdemont y sostienen que sigue siendo posible la investidura. Normal. Si ya tienen a los juristas trabajando en una amnistía, normal. Claro que son optimistas. Le van a dar lo que quieren. El gobierno descontaba la dureza del discurso de Carlos Puigdemont y asumía la teatralidad, que estoy bastante claro aquí. No va a ir de buenas a primeras y decir sí, sí, te apoyo. No. Hay que escenificar un... partir de posturas maximalistas para ver qué le puede sacar al otro. Y sobre todo de cara a los votantes, pues lo que hablábamos antes. El PSOE no se puede reunir con Puigdemont. Mandan a Yolanda. Pero Puigdemont por su parte tampoco puede decir de primeras que sí le va a apoyar, porque va a haber independentistas que se van a oponer a ello. ¿Qué independentistas? Bueno, Junts es un partido de derechas. El PSOE va a aplicar la subida del salario mínimo interprofesional, leyes como la ley trans o la ley del solo sí es sí, una serie de cuestiones que los entornos conservadores e independentistas de Cataluña molestan. Eso lo tiene que saber vender. En la Moncloa se respiró inicialmente con alivio y posteriormente con notable optimismo tras la esperada intervención del expresidente catalán. Según las fuentes gubernamentales, Puigdemont protagonizó una intervención posibilista, un discurso light, que nada tiene que ver con sus comparecencias de hace años. Él no quiere elecciones porque es precisamente con la negociación con lo que confían los neoconvergentes rentabilizar su nueva posición de fuerza frente a sus rivales de Esquerra Republicana de Cataluña. Que esto es una pugna entre Esquerra y Junts por ver quién le saca más cosas al PSOE para venderlo en las elecciones autonómicas de Cataluña. Y el absus de Marlaska, bueno, al final les traiciona el subconsciente, se trata de posiciones de cara a la galería en la pugna por el liderazgo en Cataluña, según Moncloa. Esos son sus objetivos. Para esto está la negociación. Cada uno vende sus cosas como puede. Explican desde un gobierno que ya parece aceptar que, si bien no todas, si hay muchas de las líneas rojas. Bueno, hay líneas rojas. Esto es gracioso. Es que las líneas rojas las deberían de estar marcando los partidos constitucionalistas. Y estamos viendo que no es así. Que cuando los independentistas catalanes han cosechado su peor resultado, tiene más fuerza que nunca. Los de Esquerra, ¿por qué? Porque les han cedido diputados de sumar para que tengan un grupo propio y para que tengan peso y para que tengan poder. Y condición en el gobierno. Y los de por su parte, por lo mismo, pero con el PSOE. Que es quien les ha cedido los diputados. Para que obtengan las subvenciones, para que no estén en el grupo mixto y tal. Que esto es de risa. Obtienen su peor resultado, cuentan con menos apoyo que nunca y, sin embargo, es cuando más cosas van a poder sacar. ¿Por qué? Porque hay un mamarracho sentado en la Moncloa, que es Pedro Sánchez, que es capaz de vender España por fastículos con tal de seguir montado en el Falcon. Esa es la realidad. Bien. En el gobierno ya se han quedado viejos postulados, viejos, se han quedado viejos los postulados, como que la amnistía es inconstitucional y que Carlas Puigdemont debe rendir cuentas ante la justicia. Y esto, pues bueno, continúa la noticia, pero no vamos a profundizar porque tenemos que ver más cosas. Vox solicita al Tribunal Supremo la declaración testifical de Yolanda Díaz y Jaume Asens tras reunirse con Puigdemont en Bruselas. ¿Quién es Jaume Asens? Os preguntaréis. Es el líder de los comunes, dado Colau, que ha servido de enlace entre Carlas Puigdemont y Yolanda Díaz. O sea, que a espaldas de la prensa y del pueblo realmente, porque seguro que Sánchez estaba al corriente, lo que pasa que ahora se hacen los locos los del PSOE, ya estaban los de En Común Podem pululando por Bruselas o por... por Bruselas no, por Waterloo, hablando con Carlas Puigdemont, nosotros a verlas venir, y ellos tranquilamente, pues ya haciendo concesiones. O promesas, de momento, claro, concesiones o no pueden hacer. Vox ha pedido hoy al Tribunal Supremo que declaren como testigos la vicepresidenta segunda al gobierno en funciones, Yolanda Díaz, y el exdiputado de En Común Podem, Jaume Asens, por la reunión que mantuvieron el pasado lunes con el expresidente catalán Carlas Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica desde 2017. El partido de Abascal lo ha hecho mediante la presentación de un escrito ante la sección número 4 del Tribunal Supremo, en el que solicita la declaración testifical de Yolanda Díaz y Jaume Asens por su encuentro con un prófugo de la justicia. El Partido Popular, mientras tanto, a verlas venir. Según el comunicado emitido por Vox, la vicesecretaria nacional... bueno, a verlas venir, claro, es que esto también es gracioso, porque hemos visto en la legislatura anterior que Vox estaba llevando al Constitucional recursos de inconstitucionalidad con los estados de alarma, entre otras cosas, que planteó dos mociones de censura, el Partido Popular hizo la oposición más cómoda posible, que prácticamente era el ministerio de la oposición, prácticamente, y ¿qué ha hecho la ciudadanía española? Penalizar a Vox, con 600.000 votos menos, que le ha costado 19 escaños, y premiar al PP. O sea que, bueno, al final de cuentas, pues la ciudadanía española, yo no sé si es que tenemos un síndrome de Estocolmo o qué, pero castigamos a quien hace cosas y premiamos a quien no hace nada, porque la estrategia del PP es la de Don Tancredo, de esperar a ver si se arreglan las cosas. Según el comunicado emitido por Vox, la vicesecretaría nacional jurídica, que dirige Marta Castro, advierte en su escrito al Tribunal Supremo de que dicha reunión trata de disfrazar una visita de cortesía parlamentaria, argumentando que se realiza a título personal con el objeto de desligarse de las consecuencias políticas y penales que pudieran derivarse, y sobre todo para no manchar al PSOE. En otro orden de cosas, sobre esto que estaba comentando, para presentar el recurso de inconstitucionalidad te hace falta tener 50 diputados, con lo cual, la estupidez del voto útil, eso de yo voy a votar a Feijó, aunque soy de Vox, porque quiero echar a Sánchez, pues por esa gracia, de mover a última hora el voto de Vox al PP, aparte de que no se sumó una mayoría de derecha, hemos conseguido que Vox no pueda presentar recursos de inconstitucionalidad, con la bromita. Continuamos. El bloque afina Pedro Sánchez cambiará el reglamento para que se use el catalán, el gallego y el usquera ya en la investidura de Feijó, porque para esto hay dinero, para los enfermos de ELA no. Recordad que es más importante convertir el Congreso en la Torre de Babel que poder ayudar a los enfermos de ELA. Luego te dirán que gracias al PSOE ahora puedes morir de forma adígena. Oye, ¿cuántas personas solicitan la eutanasia porque no hay tratamiento para su enfermedad? Porque no les da la gana. Una ley que está aprobada y que la han ido bloqueando sucesivamente. ¿Cuánta gente hay que lo pide porque no le queda otro remedio? Los que han sacado 50 fármacos de la seguridad social, pero pagamos impuestos para sanidad, claro que sí. Más otro agravio. No han metido el aranés, no han metido el valenciano, no han metido el mallorquín y el menorquín, no han metido el darilla ceutí, han metido el gallego, el batúa, que yo me niego a llamar a eso usquera, eso es batúa, y el catalán. Los idiomas que les ha dado la gana. Los que han querido. Porque si me dicen, no, es para meter todas las lenguas de España, no lo vería lógico, porque para algo el español es el idioma común, pero bueno, podrías decir sí. No, no, es que han metido las que les da la gana. Encima hay un agravio para, por ejemplo, el aranés o el valenciano. Que eso era algo que... El valenciano ha tenido su siglo de oro. El valenciano, según fuentes históricas, es más antiguo que el catalán. El valenciano tiene un origen que no es el mismo que el... Que no viene del catalán, viene de un idioma extinto que venía... Que está emparentado con el ocitano, que era el aragonés. Porque Valencia se pobló desde Aragón, no desde Cataluña. El valenciano que tiene una historia muy rica y digna de estudio. No, como aquí hay que agradar a los que dicen que existen los paisos catalans y que quieren colonizar a los valencianos que no tienen culpa ninguna. Pues el catalán. El valenciano ya, eso no. PSOE-SUMAR y los independentistas con mayoría absoluta a la mesa del Congreso registran una propuesta de urgencia que persigue dar carta de naturaleza el empleo en el hemiciclo de las lenguas cooficiales, tanto en las intervenciones orales como en las comunicaciones escritas. Pues esto va a servir para que puedan hacer el paripé, pero como decía antes, en la reunión que hubo entre Yolanda Díaz y Puigdemont no hablaron en gallego y catalán, usaron el español, que es lo lógico y para eso está. Sin embargo, ahora va a haber que contratar a traductores para que puedan politizar la riqueza lingüística de este país y la diversidad de este país, porque les apetece. Y algo que es de mala educación realmente, porque si yo sé que estamos aquí, un grupo de personas que todas sabemos hablar el mismo idioma y algunos sabemos hablar otro pero que no todo el mundo entiende, por una cuestión de deferencia hacia aquellas personas que no lo saben hablar, yo hablaré en el idioma común. Por una cuestión de respeto y de educación. Yo puedo entender que dentro de un ámbito en el que estén solo ellos, lo conocen, perfecto, que lo hablen, igual que puede ser la lengua materna, en muchos hogares se habla uno de los idiomas cooficiales y es respetable y que se enseñe y que se imparta también, siempre y cuando no sea, buscando erradicar el español, que es la lengua de todos. Ahora, en un congreso en el que hay personas que hablan todas el mismo idioma, esto no tiene ningún tipo de sentido. El grupo socialista en el congreso de los diputados se ha apresurado a registrar este martes una propuesta de reforma del reglamento del congreso dirigida a posibilitar el empleo del catalán, el gallego y el euskera, que de todas las cosas que pasan en este país ha de ser lo más importante. Pensaríamos, ¿no?, que es lo más importante comparado con otras cosas. Esta noticia que veremos luego de economía, como los agujeros negros del mercado laboral que oculta Yolanda Díaz, no ha de ser tan importante, porque, hombre, entre que la gente no encuentre empleo y no pueda pagar la hipoteca o no pueda comprar comida o no pueda... O que puedan hablar en euskera batúa, porque eso es batúa, como digo, no es el euskera original. En el congreso, pues, ¿dónde va a parar? Más importante que puedan emplear el batúa, que es una lengua artificial, que en casa no la habla prácticamente nadie, esta es la realidad. Tú te vas a Bilbao, tú te vas a Vitoria y no ves a la gente hablando del batúa por la calle, pero, ¿quieren hacer el paripe? Pues nada, debe de ser lo más importante en este país. Por su parte, ha habido una cumbre de Vox para reconfigurar el partido y Santiago Abascal nos dice lo siguiente. Hoy se ha reunido el Comité de Acción Política Semanal de Vox con las personas con responsabilidades ejecutivas del partido y con los vicepresidentes de Vox en gobiernos regionales. Comienza un nuevo curso político donde Vox será la voz de 3 millones de españoles frente al separatismo y el peor socialismo que hemos conocido y que amenazan la herencia de unidad nacional, concordia y prosperidad que hemos recibido de nuestros mayores. Vamos a darlo todo. Yo estoy de acuerdo con esta acción por parte de Vox de dar a conocer las caras nuevas. Esa es una necesidad porque sí que es cierto, y esto es triste, que parte del talento que tenía Vox unos se han ido, de otros se ha decidido prescindir. En el caso de Iván Espinoza de los Monteros se ha ido la primera línea. Él sigue afiliado al partido y sigue al servicio del partido, pero no le veremos de portavoz. Y en más casos similares, como por ejemplo Rubén Manso, que era un economista muy válido, se ha decidido que no siga. En el caso de Sánchez del Real es un caso híbrido, porque sí que es verdad que no va a seguir de diputado, pero sí que está teniendo bastante presencia en los medios. El dar a conocer las caras nuevas me parece interesante, porque si tú has conseguido captar talento nuevo, gente que es válida, gente que puede aportar, puede atraer gente nueva al partido, captar votos, o que va a estar trabajando ahora en una línea más activa, lo suyo es que tú vayas presentándoselos a tus votantes, a gente que pueda llegar a... que igual no es votante, pero puede llegar a serlo, ¿no? Entonces esto me parece bien. Me parece además algo que hacía falta, porque yo creo que Vox sí que había trabajado mucho en unas caras muy visibles, en unas primeras espadas, como puede ser el caso de Ignacio Garriga, como puede ser el caso también de... voy a decir gente que ya no está, de Macarena Olona, como puede ser el caso de Iván Espinosa a los Monteros, Rocío Monasterio, como puede ser también el caso de Ortega Smith, pero las figuras que más estabas exponiendo se te van quemando, otros han ido, algunos han salido rana, como es el caso de Olona, que fue una desagradable sorpresa, y hay que ir reponiendo a esa gente, y si puedes presentar a gente nueva, más gente, pues está muy bien, siempre es de agradecer. Y continuando con Vox, Vox se abre a explorar una estrategia común con el Partido Popular, seis elecciones para evitar el error del 23J. Esto yo creo que el Partido Popular debería entenderlo. Al PSOE le funcionó muy bien la estrategia de reforzar a Sumar, de reforzar a Yolanda Díaz, y al PP le salió fatal la estrategia de intentar fagocitarse a Vox, porque con la tontería del voto útil se han perdido diputados a mansalva. No olvidéis que la derecha ha tenido más votos que la izquierda, que es algo que la gente no se entera. Dice, no, ha ganado la izquierda. Mentira, la izquierda no ha ganado. La izquierda ha tenido más escaños, sobre todo si cuentas a los independentistas. Que la gente los mete ahí, el PNV no es de izquierda, y Junts tampoco. Si tú haces las cuentas, ha tenido más votos la derecha. Otra cosa es que es obvio que no puedes meter en el mismo gobierno a Junts y a Vox. Eso es evidente, por razones que son obvias. Pero la derecha ha tenido más votos. La etapa de entendimiento que vive la relación entre Partido Popular y Vox, como se ha evidenciado este martes en el Congreso de los Diputados, y las declaraciones posteriores, no parte de una premisa cortoplacista. Todo lo contrario. Tanto es así, que desde la dirección de Vox ya se abren a explorar una estrategia común con el Partido Popular en el caso de que haya repetición de elecciones. El objetivo es que no se repitan los errores de cálculo que impidieron a ambas fuerzas sumar mayoría absoluta y derrocar a Sánchez. Por ejemplo, en las pasadas elecciones generales el PP recuperó posiciones en Cataluña, pero quedó lejos de las expectativas. Así, de dos representantes en Barcelona en los comicios de 2019, se ha pasado a cinco, y Vox mejoró su resultado hace cuatro años con más de 270.000 votos, casi 30.000 más. Sin embargo, desde el PP hubo quien culpó a Vox de haber movilizado a la izquierda en esta comunidad de cara a las elecciones, como puede ser el caso de Borja Semper, que decía lo siguiente, según dijo a Pedro Sánchez y sus socios separatistas al protagonizar gestos estrambóticos a su juicio. Hemos visto anuncios de Abascal de que Cataluña iba a arder y miembros de Vox saliéndose de pancartas tras el asesinato de una mujer. Esto no es verdad y esto hay que especificarlo y aclararlo. Esto no es cierto. Esto lo han repetido mucho, incluso desde terminales del PP, incluso el propio Borja Semper, y no fue lo que pasó. Lo que sucedió fue que la izquierda intentó politizar una muerte con una pancarta y la pancarta no condenaba el asesinato de esa mujer. La pancarta hablaba de que la causa era el machismo. En Vox guardaron el minuto de silencio igual que el resto de los políticos y le rindieron honores y estuvieron todos los de Vox. Lo que no hicieron fue ponerse detrás de la pancarta porque la pancarta politizaba esa muerte e intentaba sacar un rédito político de algo que es una desgracia como es un asesinato. Y Vox no está de acuerdo con eso. Y no solo Vox, es que tenéis el caso del policía Samuel Vázquez que explica nítidamente que lo puede entender un niño de 5 años que el problema es que si hay un suponer, voy a inventar una cifra, 20 variables que pueden propiciar que se produzca un asesinato de una mujer a manos de su pareja hombre, una es el machismo. si tú trabajas únicamente en perseguir esa variable que será válida en unos casos pero en otros no, dejas de trabajar en las otras 19 variables. Luego ya no puedes tomar medidas para salvar a las mujeres que yo creo que es una postura que la entiende cualquiera. Es decir, puede ser por una relación tóxica y de malos tratos, puede ser por alcohol, puede ser por drogas, puede ser por ludopatía, puede ser por mil motivos, por traumas arrastrados de la infancia que se pueden solucionar con terapia psicológica, puede ser por cuarenta mil motivos. Dentro de esos motivos, uno es el machismo, que se dará en unos casos y en otros no. Y de hecho, como bien explica Samuel Vázquez, al que recomiendo seguir y escuchar, el machismo es residual en comunidades occidentales. El machismo sí que puede tener un impacto en otro tipo de culturas, pero no en la occidental en general y en la española en particular, porque la mayor parte de los españoles estamos en contra del machismo, igual que de la homofobia y del racismo. Desde Vox, el diagnóstico que hicieron fue criticar la campaña del voto útil que lanzó el PP y que resultó más inútil que nunca, que esto es totalmente cierto y de hecho, si tú hacías las cuentas, Iván Espinosa las hizo con un Excel que lo explicaba muy bien, si se hubiese, con los mismos votos, si se hubiese optado por apostar por el voto, vamos a decir, en el que tú crees y no por apelar al voto útil, que se hizo los de terminales mediáticas cocinando encuestas, como puede ser el caso de Radio, encuestas que daban prácticamente una mayoría en solitario al PP, si hubiese con los mismos votos, exactamente los mismos votos, sacado muchísimos más escaños. En concreto, la tercera fuerza del país citó, entre otros, los casos de Sevilla, Tarragona o Albacete, donde Vox se quedó unos pocos miles de votos de lograr escaño, sobrándole al PP miles de votos. Que esto es así, que se pueden hacer las cuentas y dan. Además, el estudio que hizo Vox tras las elecciones indicó que en Cáceres en 2019 PP y Vox sumaban dos escaños, ya era PP tiene dos y Vox ninguno, con lo cual se pierden diputados a favor de la izquierda. Pero es que lo voy a llevar un poco más allá. Después del resultado electoral, tú ponías la 13TV o tú escuchabas la COPE y dedicaban muchísimos más minutos a hablar de crisis interna en Vox, Vox purga su ala liberal, Vox se está lepenizando, Vox no sé qué. Críticas a Vox muchísimos más minutos que en criticar al PSOE y dices tú, pero a ver, un medio que presuntamente es de derecha o al menos así se definen a ellos mismos, en lugar de criticar a una izquierda que cada vez se está volviendo más radical y que además estamos viendo que plantea una amnistía para políticos que han cometido todo tipo de delitos, más los indultos, más todo lo que ya sabéis, más la rebaja de condenas a agresores, la reunión con Delsi, todo lo que ya sabéis, lo del Sáhara, etcétera. Y le dedicas más minutos a criticar al que va a ser el socio de gobierno del partido que te gusta. Yo entiendo que sean peperos y es respetable. Yo soy votante de Vox y lo digo y no lo oculto. Y yo entiendo que haya gente que sea votante del PP y que lo diga y que no lo oculte. Me parece maravilloso. Pero que dediques más minutos a criticar a Vox que a criticar al PSOE huele y huele muy mal. Y eso antes y después de las elecciones. Antes y después de las elecciones. Continuamos. Feijó presiona a Sánchez con un pacto PP-PSOE para evitar el amnistía o elecciones de Puigdemont. El líder del Partido Popular y candidato a la investidura tras recibir el encargo del rey ha elevado este miércoles la presión sobre el secretario general del PSOE y jefe de gobierno en funciones. Así lo ha manifestado Feijón declaraciones a los medios tras reunirse en las islas con el presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria Fernando Clavijo dentro de la ronda no sabía que había estado aquí pues se habrán reunido en Tenerife además dentro de la ronda de contacto prevista por Génova para la investidura. En su intervención el líder del PP también ha vuelto a pedir una reunión a Sánchez antes de ese debate previsto para los días 26 y 27. Ambas ya se vieron la semana pasada y Feijó le ofreció seis pactos de Estado y una legislatura de dos años. Esto ha sido un error de cálculo tremendo yo no estoy para nada de acuerdo con esto. ¿Qué propone el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó? Seis pactos con el PSOE es decir gobernar en coalición con el PSOE para un gobierno de dos años un gobierno de dos años en el cual se encargará de hacer los recortes ¿Qué es lo que pasa? Que si tú haces recortes te va a salir todo el mundo a la calle que si esto va en contra de la sanidad que si usted austericidio que si contra los pobres que si pérdida de derechos te van a quemar vas a tener 40.000 manifestaciones el PSOE en primera línea con las pancartas gritando que eres un austericida y un criminal te va a tocar a ti también entenderte las con Bruselas para mendigar los fondos te va a tocar ir ahí a renegociar la deuda te va a tocar igual subir algún impuesto que molesta y bajar otros impuestos para traer dinero que eso en España vende fatal porque la gente me debe decir que bueno bajan los impuestos más soberanía económica te dicen que estás ayudando a los ricos con lo cual dentro de dos años votamos y el PSOE de mayoría absoluta tú como tonto te comes todos los recortes te haces la política fea lo que el pueblo te castiga y permites que llegue el otro de limpio y le das un balón de oxígeno una pésima idea que yo no entiendo cuál es la finalidad esto no lo ha hecho nunca un presidente español enfatizado fijo en eso estoy de acuerdo nunca lo ha hecho nadie eso es una realidad pero insisto como estrategia es mala y además hay un un error de cálculo bastante grande va a parecer que tengo alguna inquina contra el Partido Popular no le tengo más inquina al PSOE yo de hecho defiendo los pactos con el Partido Popular porque soy pragmático entiendo que Vox no suma como para plantear gobiernos en solitario y el voto de Vox es útil dentro de las dentro de las de las administraciones si no no está muy bien eso de la oposición pero al final hay que hacer cosas y las cosas se hacen desde dentro del gobierno yo soy partidario de los pactos entre Vox y PP pero es que realmente hay cosas que no has podido entender y honestamente esta es una de ellas tú no puedes andar cambiando la estrategia cada dos por tres no puedes andar cambiándolo porque si tú partes de la premisa de que vas a defender la postura de que gobierne la lista más votada y al día siguiente te abres a hacer pactos y al día siguiente cambias de socio de pactos y le tiendes una mano al PNV cuando parecía que habías amarrado algo con Vox Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria y luego ya te olvidas hasta el PNV y le propones al PSOE una coalición de las dos grandes fuerzas del bipartidismo y luego ya dices que son dos años y luego otra vez volvemos a lo de la lista más votada y se lo dices al rey y andas molestando al jefe de estado para que te proponga aunque te faltan cuatro estas cosas este marear la perdiz y este andar cambiando de estrategia cada dos días a mí personalmente me parece que no transmite confianza para la ciudadanía y además sobre todo porque es que me parecen ocurrencias peregrinas os lo digo en serio no me parece serio no me parece serio son ocurrencias no, no ahora sí ahora con el PSOE pero mira si es que tenías un acuerdo para gobernar en Zota con el PSOE te lo han bloqueado y ves que Sánchez plantea una amnistía con tal de no juntarse contigo para los del 1 de octubre y aun con esas no te queda claro que con el PSOE no si es que tienes a Isabel Díaz Ayuso pisándote los talones diciéndote en público delante de las cámaras que no hay que pactar con el PSOE desautorizándote cuando eres el secretario del partido no te das cuenta de que no puedes de verdad yo no sé quién asesora a Feijó y me da la sensación esto no es una sospecha sin más tampoco me lo toméis como que afirmo esto pero me da la sensación de que quieren quemar la figura de Feijó que no quieren que toque poder y que están preparando precisamente Isabel Díaz Ayuso que ese es el plan de que vaya cogiendo tablas de que vaya cuajando fuera de Madrid y que la idea es que vaya ella y que mientras tanto tienen aquí a Feijó para quemarlo pero que no va a ser presidente de España es la sensación que yo tengo continuamos deportes seguimos con el culebrón este que ya aburre lo vamos a pasar un poco por encima porque insisto no creo que sea algo tan relevante como nos lo quieren hacer creer Jenny Hermoso formaliza su denuncia ante la fiscalía por el beso de Rubiales fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital aseguran que la fiscalía presentara su querella por estos hechos en la audiencia nacional en los próximos días recordad que venimos de esta otra noticia que Yolanda Díaz se ha reunido con Puigdemont lo cual no se podía hacer y esto sí que es algo por lo que debería dobrar la fiscalía no creo que haga falta que os ponga el famoso vídeo de quien depende la fiscalía que yo creo que ese vídeo es paradigmático de lo que tenemos aquí fiscalía de quien depende de quien depende sí sí del gobierno pues ya está la fiscalía de quien depende pues ya está bueno pues la fiscalía que debería de ser un órgano serio que debería de ser un órgano que cumple una función y sobre todo que debería de ser un órgano independiente pues para manejar asuntos como que alguien le dio un pico a no sé quién yo de verdad que cosas que no has podido llegar a entender la jugadora de la selección española de fútbol femenino Jenny Hermoso ha formalizado su denuncia ante la fiscalía por el beso del presidente de la real federación Jenny Hermoso podía ser recordada como una campeona del mundo es que fijaos lo que toca el feminismo lo arruina el cine empieza a ganar poder cierto sector feminista me too una caza de brujas donde sin pruebas se ha cargado un montón de carreras el mundo de los videojuegos que tradicionalmente ha estado más orientado a un público masculino no con esto quiero decir que las mujeres no pueden jugar a videojuegos faltaría más pero empieza a entrar ahí a meter los tentáculos el feminismo Gamergate el fútbol algo que cumplía un propósito simplemente ámbito deportivo de repente entra la selección consigue un triunfo el feminismo ve vía libre para su conquista de la hegemonía y cuando se logra un hito porque realmente lo es como es ganar un mundial un triunfo para España nadie habla del gol de Olga Garmona nadie habla de que Salma es una tía que lo mismo te gana a los 400 vaya en atletismo que te sale ahí con la selección y cumple y la tía es una máquina nadie te habla de eso te hablan de un pico te hablan de patriarcado y machismo no de fútbol todo lo que toca al feminismo lo arruina todo lo que toca y más importante todavía si se estaba consiguiendo que la sociedad española prestara atención al fútbol femenino yo desde luego ya no lo voy a ver yo cuando he visto que esto se lo llevan a tema de consignas a tema de la política ¿quieres que el fútbol sea para ir en el Montero? pues que te va a ir en el Montero así de sencillo cuando tú te pones la elástica de tu país tú estás representando a tu país a los de izquierdas y a los de derechas a los de Aragón y a los de Galicia a los de más arriba y a los de más abajo hombres y mujeres a todos porque llevas la elástica de tu país si tú te empeñas en que sea algo para un selecto club de pijas que eso es el feminismo cuatro niñatas que no tienen problemas de verdad que te vean las cuatro niñatas que no tienen problemas de verdad la gente normal ya pasamos olímpicamente de esto y más cuando empiezan a priorizar el interés personal de queremos cobrar lo mismo que que Vinicius no tú no generas lo mismo que Vinicius quieres el interés personal quieres el dinero no quieres representar a tu país perfecto que te ve ir en el Montero que por cierto ya hay vídeos de gente preguntando manifestaciones contra Rubiales oye esta futbolista ¿cómo se llama? no lo saben no lo saben ni saben quién metió el gol de la final ni en qué minuto nosotros sabemos que fue Olga Carmona en el 29 ellos no lo saben porque no les interesa porque no vieron la final y sin embargo en lugar de intentar representar a las personas que nos gustan los deportes han querido ser para Irene Montero pues ya lo he dicho que te vea Irene Montero y Jennifer Hermoso va a ser recordada por eso por el pico y no por ser campeona del mundo encima de haber hecho un ridículo estrepitoso porque ahí están los vídeos de Jenny Hermoso riéndose que si querís a Ara que si no sé qué recordamos que la jurisprudencia del Supremo recoge como delito un beso no consentido o tocamiento fugaz con inequívoco carácter sexual vosotros nadie en su sano juicio vio carácter sexual aquí pero más aparte de todo ello se os ocurre algo más anticlimático todos sabemos lo que es una situación de acoso y lo sabemos distinguir de lo que no lo es cuántas veces hemos visto en contextos de la efusividad del deporte a futbolistas dándose picos tocándose el culo un montón de cosas que alguien diría son gays directamente pero no porque entiendes el contexto ¿verdad? y si lo son tampoco pasa nada pero aquí de repente el grito en el cielo y han metido la política de por medio se os ocurre una situación más anticlimática ya que de repente un pico es cito textualmente es un delito recogido por el Supremo vamos a leerlo jurisprudencia del Supremo recoge como delito un beso no consentido una situación más anticlimática que en mitad de una cita hombre o mujer que se están conociendo que hay un interés entendemos el contexto de la situación que en mitad del clímax cuando se van a besar le diga ¿me autorizas a darte un beso en los labios? ¿se os ocurre algo más anticlimático algo más corta rollo? ¿en serio no somos capaces de entender los contextos? ¿de repente somos máquinas que no entendemos cómo se dan las relaciones humanas que existen emociones? parece ser que ya no y esto roza el absurdo pero voy a llevarlo un punto más allá ¿le pidió permiso Pablo Iglesias a Dina para secuestrar su tarjeta SIM? ¿a que no? no le pidió permiso lo hizo eso sí que es un delito también tipificado vale le da igual ¿alguien se quejó? hubo tertulias ¿se comentó en algún medio de comunicación? no lo comentó nadie Irene Montero ¿qué decía? de lo que estaba haciendo su marido con otras tías eso no le preocupa resulta que Irene Montero no le preocupa lo que pasa en su casa pero sí le preocupa lo que pasa en una final que ni vio porque ahí estaba la reina ¿no? Irene Montero eso ya le da igual pues se debería a lo mejor debería de preocuparse más de lo que pasa en su casa y de lo que hace su marido el de la azotaría hasta que sangrara el que va por diciendo en conversaciones de whatsapp que le quiero hacer no sé qué al amarillo en una sentencia del año pasado la sala penal del supremo señalaba que la declaración de la víctima puede por sí sola ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia al acusado esto bueno como hay otro contexto como hay pruebas pues se podría abrir debate pero en caso de que no hubiese ninguna imagen ninguna grabación me parece una barbaridad porque es invertir la carga de la prueba y que tú tengas que demostrar tu inocencia pero bueno tenemos un país en el cual la presunción de inocencia del varón brilla por su ausencia y la nota continúa es de libertad digital podéis continuar con ella pero nosotros vamos a pasar otras noticias porque creo que este tema ya huele a rancio ya aburre economía Arabia esta es de economía pero también de política internacional Arabia Saudí compra el 9,9 de telefónica por 2.100 millones y se convierte en su mayor accionista y lo que en otras circunstancias sería irrelevante es algo muy grave ¿por qué? porque Telefónica es una empresa sensible Telefónica es una empresa que se emplea en defensa en seguridad nacional no es bueno como comprenderéis y más después del espionaje de Pegasus y los problemas que hemos tenido con Marruecos y precedente que un país con el cual tenemos una relación bueno económica es buena pero tampoco es un aliado no exactamente tampoco un enemigo pero no es un aliado que tenga acciones tan importantes en un sector tan sensible Arabia Saudí desembarca en España con un golpe en el corazón del IBEX la compañía de telecomunicaciones del país árabe ha anunciado la compra del 10% del capital telefónica en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores se informa de que se ha hecho con esta participación mediante la adquisición de acciones representativas del 4,9 del capital social al poco de conocerse los hechos telefónica ha enviado un comunicado en el que asegura tomar nota de la aproximación amistosa y su apoyo al equipo directivo y ahora vamos a continuar Yolanda Díaz reclama la españolidad de telefónica y pide una norma anti opas la vicepresidenta segunda en funciones y ministra de trabajo pide que se ponga en marcha una regulación que evite las opas bueno si estuvieses a lo que tienes que estar en lugar de estar a reunirte con prófugos de la justicia o en tocarle los huevos a un señor por un pico pues a lo mejor se hubiese previsto que esto podía llegar a ocurrir no solo está encargándose de engrasar todo lo que pueda la relación entre Junts y la coalición que quiere reeditar el gobierno de España con Sánchez Yolanda Díaz también está pendiente de la operación fraguada en Arabia Saudí para hacerse con un 9,9 de telefónica el gobierno aunque sea en funciones y tratándose telefónica de una empresa estratégica por ser proveedor de servicios cruciales tiene que dar todavía su visto bueno a la operación y este es el punto que yo señalaba antes es que tiene implicaciones con el ministerio de defensa no es buena cosa que otro país sepa pues lo que hace telefónica porque debe todo saber si entrarán en la directiva si no pueden acceder información sensible de nuestra seguridad y luego proporcionársela a Marruecos sobre todo saber lo que harían con ella continuando ya con economía y antes de entrar en política internacional los agujeros negros del mercado laboral que oculta Yolanda Díaz pese a su discurso triunfalista Agosto ratifica la desaceleración del mercado laboral esto es algo sobre lo que numerosos economistas van advirtiendo para empezar España está a la cola de todo lo bueno pero en cabeza de todo lo malo España sigue a la cabeza el desempleo en Europa paro general duplica la media de la Unión Europea lideramos paro juvenil lideramos paro femenino vaya que raro si Irene Montero está pendiente de las cosas así que en todo lo malo vamos en cabeza y eso sin contar que las cifras oficiales de desempleo están desvirtuadas por la falta de transparencia se está troceando el desempleo para maquillarlo y el número de afiliados ronda los 20,7 millones pero según contabilidad nacional el volumen de horas trabajadas en el segundo trimestre es inferior al del primer trimestre de 2019 con lo cual no solo es que no se contrate gente sino que la gente contratada apenas hace horas y ahora vamos a pasar ya a la política internacional aunque nos afecta muerta de entelladas del poni de von der Leyen la Unión Europea se replantea la protección del lobo gracias a Fran Cuesta por facilitarme esta noticia y aquí hemos topado con los ricachones hay un sindicato de jóvenes agricultores y ganaderos de España que es Asaja que va publicando periódicamente boletines yo tengo bastante interés en el ámbito rural porque sé que es un sector primordial y es muy importante tener un sector agrario sólido porque de él dependen cuestiones tan importantes como que la gente pueda comer ya veis vosotros qué tontería verdad que la gente coma vemos que hay una suerte de calamidades el precio del aceite disparado pero en cambio los agricultores que han tenido muy mal año por la sequía y porque cuando estaba floreciendo el olivo pues hubo problemas le están pagando mal la aceituna y vienen menos estamos viendo como también accede al mercado español una serie de productos como las sandías y los cítricos con pesticidas y otro tipo de productos que no cumplen con los estándares de calidad europeos y que aquí están prohibidos de tal manera que hay un agravio comparativo para los agricultores españoles y una de las demandas que hace Asaja que cada X tiempo entro a ver su boletín a ver qué están publicando son los ataques de lobo a ganadería española ¿qué pasa aquí? que hay un un cherry picking de la información esto es complejo voy a ver cómo lo puedo explicar de forma que se entienda bien 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 para todos desde los colectivos animalistas y ecologistas dicen que el lobo ibérico que es canis lupus signatus un endemismo de España está en peligro de extinción y que tiene pocas cifras y en cambio desde los sectores ganaderos y desde sindicatos comasaja te dicen que la superpoblación de lobos está causando problemas a los ganaderos ¿cómo se come que un animal tenga superpoblación y que al mismo tiempo está en peligro es difícil de entender pues es que ambas cosas son verdad el problema es que los animalistas están utilizando de manera torticera la información no te dicen que hay superpoblación te dicen que está en peligro ¿cómo puede ser posible esto? porque no hay cooperación entre las comunidades autónomas el lobo ibérico es una subespecie endémica es decir preocupan las cifras porque si se extingue no hay más solo hay en la península ibérica lobos el problema es que la población de lobos está concentrada en la cordillera cantábrica y ahí sí que hay superpoblación veremos que hay excedente de lobos en Zamora León y Asturias principalmente más provincias limítrofes y en estas zonas hay tantos lobos que continuamente están atacando al ganado y esto es un grave problema y no solo por eso a ver yo creo que todos entendemos que no quieres que haya animales peligrosos no ya cerca de tus animales cerca de tus hijos pero desde la ciudad como que no terminamos de entender eso y decimos que se jodan los ganaderos y que convivan con el lobo oye que falta de empatía te dicen no mira es que el lobo está en su hábitat siempre hubo lobos ya bueno antes de que existiese la villa de Madrid o antes de que existiese la ciudad de Barcelona eso también era monte y había lobos pero tú no los quieres cerca los quieres cerca del ganadero pues las cosas no son así decía antes hay superpoblación y el problema son las comunidades ¿por qué? porque lo lógico sería que la población de lobos estuviese distribuida de forma homogénea en todos los territorios en los que pueda haber lobos el problema es que las comunidades que no tienen lobos no se quieren hacer cargo del excedente de lobos de Asturias o de Castilla y León pero desde España como gobierno central se exige a Asturias que tenga superpoblación de lobos y que perjudique a los ganaderos que esa es la parte que los animalistas no dicen pero el punto aquí y lo que es importante es que mientras los ganaderos se están manteniendo pérdidas me mata a los potros me mata a los terneros me mata a los chivos ahí no se hacía nada ahí os mamáis el lobo ahora tocan el caballito de la Wonder Legend y ahora sí que hay que replantearse las cosas dicho de otra manera si el pony de Wonder Legend vale más que todas las ovejas y todos los potros y todos los terneros y todas las cabras de los ganaderos españoles quiere decir que Wonder Legend vale más que los ciudadanos es decir que es que aquí algo que ya sabemos todos que es una el traje del emperador todo el mundo lo sabe importa más el político que el ciudadano común ahora sí se lo replantean porque es que le han tocado el pony a la Wonder Legend mientras eran los ganaderos los que estaban que es que además dicen bueno que aseguren las vacas para empezar lo más probable es que tú parte de las vacas que tengas les tengas un cariño porque igual hay alguna que la madre no la quería y que la tuviste que criar a biberón o que es mansa o lo que sea y no te hace ninguna gracia que venga el lobo y te la mate pero aparte sí está asegurada y te pagan parte de lo que hable la vaca ya pero es que las vacas son una inversión que tú haces porque la vaca tú crías con ella de ella sacas los terneros que te maten esa vaca quiere decir que hasta que la repongas ya no vas a tener esa producción sí te han pagado parte y qué no compensa en absoluto compensa de hecho en absoluto compensa pero bueno como aquí la idea es matar al campo y andan empecinados en ello pues siguen dándole duro al tema y bueno con esto finalizamos el podcast de hoy de día 6 de septiembre muchas gracias por verme y nos vemos mañana y nos vemos